El Carnaval es una celebración de varios países que tiene sus orígenes en fiestas religiosas romanas, egipcias y griegas. Momentos de celebración en los que se entregaban a diferentes excesos, usaban máscaras y desfilaban al compás de diferentes ritmos musicales. Pero mientras muchos participan de estos festejos, un joven cristiano decidió organizar un festival cristiano en el que los jóvenes se puedan divertir. Matías Ginderfeld nos cuenta cómo nace esta idea. Tiene sus comienzos ya hace un año y medio, cuando entendimos que había que hacer un formato para los adolescentes, los jóvenes más jóvenes, diferente, un festival de dos días, donde queremos que el chico pueda venir a pasarla bien, disfrutar, meterse en piletas. Por eso el concepto del agua, que haya jugos inflables, que pueda divertirse, que no sea algo estructurado, sino que él pueda decir qué hacer durante todo el día. Y desde ese lugar, desde el lugar de la diversión, encontrarse con Dios. En Argentina, el carnaval tiene tanta importancia que se decoran las calles, se instalan escenarios y hasta es declarado feriado nacional. Lo que queremos hacer justo es aprovechar esos días para ofrecer a los chicos una alternativa diferente. El Water te ofrece una diversión con contenido, para que vos te lleves en tu corazón, en tu mente. Un predio de 11 hectáreas, con pileta y juegos inflables, más una amplia plataforma, fueron el escenario de grandes artistas como Quique Pavón y Juan de Montreal. ¿Por qué crees que es tan importante un espacio como el Waterfest? Bueno, porque le dan la oportunidad a los jóvenes de disfrutar, de venir, escuchar todo tipo de música cristiana, sana, traer humor. Y creo que a la nueva generación le hace falta esto porque hay que predicar de esta manera, ¿no? Para que el mundo pueda escuchar que somos alegres, que somos libres en Jesús. Creo que este tipo de eventos con estos valores generan protección para el futuro, aunque parezca que no, que es solo juegos. Yo he visto durante muchos años que los amigos que se hacen pueden marcar una diferencia brutal. Yo creo que estamos entendiendo la manera de transmitir el amor de Dios de una forma diferente. Que podemos ofrecerle a los jóvenes alternativas con contenido cristiano, pero que apelen a lo que ellos están buscando. Que es, bueno, ¿querés divertirte? ¿querés pasarla bien? Bueno, vení, acá vas a tener piletas, vas a tener juegos, vas a poder pasar un día con tu familia, con tus amigos. Divertirte, tomar mate, pero el contenido es de valores. El contenido es que vos te llegues algo más en tu corazón. Así terminaba una gran fiesta en donde miles de jóvenes se pudieron divertir y alabar al Señor. Desde Buenos Aires, Argentina, Informa para Mundo Cristiano, Judith Coe. ¡Suscríbete al canal!